Y bueno, ayer 31 de enero, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos inició en la mayoría de sus unidades académicas con las clases presenciales, informó José Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de esa casa de estudios en seguimiento, dice, al acuerdo establecido por los consejos técnicos de cada escuela y los institutos universitarios. Ordóñez Palacios reiteró el compromiso de la universidad de regresar a las clases presenciales con el debido orden y en caso de que alguna unidad académica registre casos de contagios, se seguirá el protocolo y se evaluará si se pasan las clases de forma híbrida. Por parte de la universidad, dijo, siempre habrá un seguimiento y salvaguarda la salud de todos los universitarios, por lo que destacó que existe la comunicación oportuna entre la administración central con las unidades académicas, los colegios de directores, de profesores, los sindicatos y la Federación de Estudiantes Universitarios.